La situación es grave, no, gravísima, gravísima, porque dice que el Parlamento tramita una ley para declarar unilateralmente la independencia pese a que los letrados le ha ven inadmisible. Señor Dalmau, estamos en la casilla de salida, con los mismos protagonistas, pero eso sí, con una España, un Estado totalmente debilitado y con un loco en la Moncloa que es capaz de dejar vía libre a esa declaración unilateral de la independencia con tal de permanecer en la Moncloa. Con un gobierno de España en esta ocasión que no querrá ni defender la unidad de España. Bueno, a esto estamos abocados posiblemente a ver lo que nunca habríamos imaginado. En la peor de nuestras pesadillas estamos instalados, amén de que algunos partidos como el Partido Popular no reconozca que el ascenso de la izquierda radical, como pasó el domingo pasado, no deja de ser más que preocupante. Para mí ya el problema no es que esté Sánchez o no esté Sánchez, que haya un gobierno o no haya un gobierno, sino el frente de izquierdas que se está creando porque estamos en las dos Españas otra vez. Volvemos a Machado, Españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas a delarte el corazón. No entiendo cómo el Partido Popular sigue todavía en alas victoriosas porque lo que tenemos enfrente es un frente de destrucción de España. Ese es el verdadero problema. Lo que estamos viendo, lo que ha pasado en Cataluña no es nada más que la consecuencia un poco de lo que vimos el domingo. Y han pasado dos días. Y es que han pasado dos días. Lo de Cataluña no tiene nombre. Ni qué decir tiene que jurídicamente no tiene valor. O sea, una declaración de independencia en este momento que no está avalada ni siquiera por el Parlamento. Evidentemente ya ni qué decir tiene por las leyes, pero es que no va a estar nunca avalada por la Unión Europea. O sea, desde el convenio de la Haya, del convenio de Montreal, que da luz todo el tema del terrorismo, habla ya desde el Tratado de Roma de las diferentes posiciones que tiene Europa referente a los territorios que en un momento dado y además el propio posicionamiento de la Unión Europea directamente con las diversas cuestiones referente además a Cataluña que han querido de alguna manera los catalanes, entre los que me incluyo yo, pero han querido pactar directamente con la Unión Europea y la Unión Europea le ha dicho que no. Lo que estamos viendo es la decadencia más absoluta. Pero, pero, y por acabar y resumir, lo que sí quiero decir es que no nos podemos fiar. Por un lado, vamos a unas elecciones en el mes de octubre y estamos en clave electoral, pero por otro lado están pactando con un gobierno débil, ignominioso y absolutamente absurdo que está en franca decadencia y por otro lado están pactando sus leyes de desconexión directamente para llegar a la independencia de un territorio tan español como es Cataluña. Señor Jara, estamos ahora mismo en un proceso parecido a septiembre de 2017. El gobierno secuestrado precisamente por los que quieren dar un golpe de Estado. Esto ya no es que pueda pasar, no, que ya está pasando, que los letrados del Parlamento han dicho que es ilegal. En la otra ocasión actuó el Tribunal Constitucional, en esta no va a actuar, lógicamente. Van a darle vía libre. ¿Hasta dónde van a llegar con un gobierno a los pies de Puigdemont y de Esquerra? Bueno, la escaramuza gallega en esta escalada de traiciones y de dejación de funciones se ha ganado afortunadamente para el conjunto de España, pero lógicamente hay que seguir dando todas las batallas. Y ahora, efectivamente, viene una nueva y dentro de un mes habrá otra. Y así realmente vamos a estar durante años. El otro día leía que el Imperio Romano tardó más de dos siglos en conquistar España. Nosotros vamos a tardar décadas en recuperar la normalidad institucional. Lo conseguiremos con la ayuda de la gran parte, de la inmensa mayoría del pueblo español, de algunas instituciones del Estado y de su majestad el Rey, pero lógicamente hay que plantarles cara. ¿Qué puede pasar? Realmente esto es una partida de póker, de taures con pistolas sobre la mesa en un barco a lo largo del Mississippi. Es imposible de saber. Tengo a veces la tentación de pensar que está todo de alguna manera muñido, todo teatralizado para que mientras que pensamos en la prórroga de los siguientes 15 días no pensamos a qué va mañana Sánchez a territorio, a la Huita, al Reino de Marruecos. Yo creo que a pedir permiso a ver si puede montar una operación en Cádiz y Huelva para intentar hacer como que para el narcotráfico allí. Esa es mi... Luego hablaremos de eso. Mientras nos dedicamos a hablar de Puigdemont, de Esquerra, de las relaciones, de los triángulos amorosos o de desvaríos sentimentales de camas bastardas, no pensamos en lo que nos estamos jugando. Y nos estamos jugando la salud de nuestra juventud. La juventud que tiene que sacar a España adelante. La estamos dopando con una inmensísima cantidad de droga que viene de África y de América con la absoluta impasividad de nuestros gobernantes, sin dotar de medios. ¿Cuántas patrulleras hay ya funcionando de las seis que estaban estropeadas? De las seis que hay, ¿cuántas están funcionando de hoy? Ninguna. Impunidad absoluta. Entonces, eso que debe preocuparle a cualquier padre o madre que tenga algún hijo joven o adolescente, pues eso lógicamente no hablamos de eso, de la educación, de los valores, del esfuerzo, de la capacidad de encontrar un empleo, del precio de la vivienda, del precio del tomate. De eso no se habla. Solo se habla de las andanzas, de estos mangantes, de estos sinvergüenzas, de la salida de pata de banco del presidente de Vox, dándole caña al PP más que al propio PSOE. Me parece una vergüenza detrás de la siguiente. Realmente tenemos una clase política que supongo que, como decía el filósofo, es la que merecemos. Cuando te gobierna un tonto tienes el gobierno que te mereces. Pues tenemos muchos tontos gobernándonos. Entonces tenemos que dar un paso al frente porque lo que no haga cada español en su metro cuadrado, en su vida ordinaria, en su trabajo, en su familia, en su vecindario, no va a venir ningún político a día de hoy, y ojalá que eso cambie, a solucionarlo. Yo desde luego hay que entender que el sistema como lo conocemos ha quebrado, ha hecho crack. Esto no funciona en ningún momento. Tú estabas hablando ahora mismo de los jóvenes. Es que el año pasado salieron más de 500.000 jóvenes de este país. Casi 35.000 por día. Eso es una pérdida de valor irremediable. El sistema político actual que tenemos es un sistema quebrado y que además lo único que nos va a llevar es que al país lo rescaten instituciones internacionales antes o después. Eso lo tengo clarísimo. Entonces no vale. A mí no me vale Vox, no me vale el PP, no me vale el PSOE. El PSOE es la punta de lanza de todo el destroce que hay en nuestro país. Nuestro país está perdido. O hacemos un cambio radical, pero radical es radical, y nos reseteamos, o el país está perdido. Esto en otros términos es el salvador. Entonces, o llega un Bukele que dice, esto se ha acabado, o lo que hay actualmente, la política de los partidos, la dictadura de los partidos, no vale absolutamente para nada. No piensan en el bien de España. Piensan en el bien de ellos mismos. Y además España, insisto, es un país quebrado. Es un país donde no se respeta la ley, no se cumple con las obligaciones fiscales, tributarias y presupuestarias que debe tener un país serio. Y a partir de ahí, pues vemos todo esto. Lo de que dejen la droga y que no... Pues si la droga que pasa por Cádiz es el 80% de la droga que entra en Europa. ¿A qué político de Europa le interesa eso? Esto es muy fácil. Yo lo decía aquí el otro día. Claro que les interesa la droga. Porque tú de repente coges, bombardeas. Es que la gente lo único que tiene que hacer es cogerse un coche, pasarse a Ceuta y andar 200 kilómetros para abajo. Y ves campos de hachís y naves con cocaína. Pero tampoco hace falta ese esfuerzo. Lo metes en el Google Earth y lo ves. Si es que lo ves. Entonces es muy fácil. Bombardeamos eso. Se acabó. Ya no hay droga. Le damos un lanzagranadas, un lanzamisiles a tres guardias civiles. ¿Qué ves? Una patera. No pasan dos. No pasan dos. Pero no les interesa. Primero porque es negocio. Segundo porque si ese negocio se acaba, tienes la zona más deprimida de la Unión Europea. Que estaríamos viendo niveles por encima de pobreza y de hambre infantil, de no educación, por encima de países como África. Entonces, yo de verdad, basta de tanta hipocresía. Lo que nos falla es la clase política y hay que resetear el sistema. No hay más.